Música Realmente los toros colorados son realmente sorprendentes la terminación que tienen y el buen tipo de animal que son y las vaquillonas negras como coloradas también son muy sobresalientes con respeto a otros años Es decir, estás viendo una mejora, estás advirtiendo que la genética se expresa cada vez mejor Exactamente, sí, pienso que los toros que hemos usado han sido muy bien usados, muy bien designados los servicios porque los toros, tanto los toros como las vaquillonas son realmente muy buenos Decíamos con Ingrid, con Joaquín y también con Jorge acerca de la homogeneidad que están alcanzando un biotipo dentro de la raza que tiene una capacidad funcional definida Eso es lo que busca el criador, el productor que viene a comprar Por supuesto, nosotros sabemos que todos los reproductores que se venden acá en la Torcasita van a los más diferentes ámbitos de la República La verdad que hay gente que nos compra desde Córdoba, Santa Fe, el sur del río Colorado y acá la zona de La Garma, Tres Arroyos, la Cuenca del Salado O sea que es muy amplia la zona del país donde van nuestros reproductores y por suerte con muy buenos resultados de adaptación es una cosa que nos ponderan mucho, tanto en el puro controlado como en el pedigre que es una herramienta que estamos tratando de difundir el uso de toros de pedigre en rodeos comerciales porque creemos que es una herramienta para el productor que le va a permitir aumentar su eficiencia en forma notable no solamente con el puro controlado, sino también con el pedigre y ahí es donde entran los programas de evaluación genética como tiene la asociación de Angus que evalúa a los reproductores con los DEPS con el modelo de evaluación BLUP que es realmente donde encontramos un progreso genético importante y bueno, los resultados que ya en Estados Unidos se vienen observando desde hace muchos años primero en la lechería y después en la carne hoy los vemos como están realmente teniendo resultados concretos en la facilidad de engorde, en la eficiencia de conversión alimenticia y bueno, nos abre una expectativa para el futuro de la genética bovina muy muy interesante la ganadería es futuro, la gente tiene que comer y este maravilloso país nos da la posibilidad de producir entonces hay que hacerlo y ustedes lo comparten porque el 28 de agosto será una oportunidad una nueva convocatoria para que se acerquen y ustedes transmitan también esa genética a otros productores así es, nosotros digamos la idea es hacer el tipo de toro que sea productivo para el pequeño productor, digamos para que pueda seguir adelante y hacer su futuro estamos orgullosos porque estamos incorporando a sangre nuestra y bueno, y algunos que otros toros de renombre como Matrix, etc. Brigadier y lo que yo propongo es decir, que todos los productores sigan buscando sangre que no bajen los brazos digamos, que sigan sembrando porque van a venir tiempos mejores bueno, el 28 de agosto tenemos aproximadamente 200 vaquillonas puras controladas unas 20 vaquillonas de pedigre por primera mes vamos a ofrecer receptoras preñadas de estas líneas justamente de la vaca de la 5 en diferentes combinaciones unos 15 toros de pedigre 100 toros puros controlados y 10 toros cimental el martillo estará a cargo de Sáenz Valiente Bullrich y cuáles serán las condiciones financieras bueno, mira, el tema de las condiciones son 90 días libres y 180 días va a haber con algún tipo de financiación todavía no está definido pero es importante el concepto que queremos manejar con el tema de la financiación queremos que estamos convencidos de que la apuesta en la genética tiene resultados concretos sobre la eficiencia de producción entonces queremos que todos los productores a pesar de este año difícil sigan invirtiendo en genética sigan apostando a la ganadería estamos cada vez más cerca de que esto se dé vuelta entonces es un año para seguir buscando la excelencia y buscar el horizonte que ya está prácticamente cada vez más cerca de llegar a los objetivos que todos estamos buscando se vino un encuentro con otros productores y el 28 de agosto será una oportunidad para justamente ponerse de acuerdo acerca de cómo plantear parte de ese futuro y no perder la confianza de seguir para adelante y buscar buenas sendas yo creo que sí los barman los riedque y su equipo un trabajo dinámico permanente desde hace 30 años siempre con la ganadería y el empeño de hacer cada día un producto mejor hasta la próxima y el empeño 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 Gracias por ver el video.